...que se han estado generando en el centro de Santiago, en el sector del Paseo Bulnes. Tengo entendido que estamos revisando parte de esas imágenes. Donde hay vecinos, hay... Sí, vamos a revisar este caso también que ha generado mucha preocupación en el sector del Paseo Bulnes. En el sector del Paseo Bulnes. Caspo histórico de la región metropolitana. Ustedes observan imágenes de distintos encuentros. Personas que han estado ahí... Acusan vecinos que son fiestas que se realizan durante varias horas, cerca de las 5 de la tarde hasta cerca de las 22. Incluso pasado el toque de queda, personas que llegan hasta el Paseo Bulnes para así participar de encuentros. Música fuerte, también aseguran que hay consumo de alcohol. Verdaderas fiestas según los vecinos. Por otro lado, hay reportes también que se trata de clases de baile las que se realizan en el sector del Paseo Bulnes. Lo cierto es que son hechos que por el contexto de la pandemia no están permitidos. Donde el aforo, ustedes saben que es restringido en este contexto. Y lo más llamativo de todo es que son encuentros que ocurren muy cerca del Palacio de la Moneda. Porque este es el Paseo Bulnes, casi llegando también al sector del Parque Almagro. Pero esto ocurre todo en el sector del perímetro del casco histórico de Santiago. Donde también carabineros asegura que hay fiscalizaciones por estos hechos. Pero que de igual manera se han estado registrando. Vecinos han asegurado que son situaciones que se han extendido ya por un buen tiempo. Este registro corresponde a un evento que ocurrió ayer, durante la tarde-noche, ayer viernes. Sin embargo, vecinos dicen que son situaciones que no es primera vez que ocurren, por ejemplo. No es primera vez que están sucediendo estos distintos encuentros con aforo que sobrepasa la cantidad de personas. Recordemos que, por ejemplo, la ciudad de Santiago, la comuna de Santiago, hace muy poco tiempo pasó del periodo de transición a preparación. Porque ya las autoridades habían establecido que hubo una evolución en la cantidad de casos que permitían pasar a la siguiente etapa. Sin embargo, con situaciones como esta, las autoridades han estado evaluando distintas medidas. Y en particular, estos hechos son denunciados por vecinos. Por ejemplo, uno de los registros que ustedes observan corresponden a un video que fue grabado por un vecino del sector del Paseo Bulnes desde su edificio. Grabó toda esta situación, lo subió a las redes sociales con el fin de denunciar todos estos hechos. Y por otro lado, también hay registros de personas que estaban participando de estas distintas fiestas que se realizan en el sector del Paseo Bulnes. Con el fin de graficar también las actividades que se realizan. Pero al llegar esto a las distintas manos de las autoridades o las personas, también es un antecedente más para así reflejar lo que ocurre en ese sector. Las autoridades han hablado sobre este caso. Por ejemplo, la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, ella se refirió a algunos antecedentes puntuales sobre encuentros que se han estado realizando en ese sector. Si bien no mantienen antecedentes puntuales de lo que sucedió anoche, ayer, en la plaza, en el Paseo Bulnes, se aseguran las autoridades que hay fiscalizaciones constantes en ese punto. Sin embargo, son hechos que no solamente llegan hasta las 9 de la noche, sino que son encuentros que se extienden hasta pasado el toque de queda. 22 horas incluso, donde el comercio también a esa hora ya está cerrando en el sector del Paseo Bulnes, pero de igual manera hay personas que han estado participando de estos distintos eventos. Donde la preocupación acá está que ante una mayor cantidad de personas que están en ese lugar, hay una mayor probabilidad eventual de transmisión de la enfermedad. Y es por eso, entonces, que las autoridades hacen un llamado a que no ocurran estos distintos eventos con el fin de frenar de una vez por todas la pandemia del coronavirus. Por otro lado, también los vecinos quienes hacen la denuncia, ellos acusan que la música se escucha hasta muy fuerte, lo que dificulta también muchos de ellos en horas de la noche, ir a dormir, por ejemplo, o la tranquilidad de algunos vecinos. Es por eso que ellos, los propios vecinos, también están ahí muy alertas a las distintas informaciones que puedan surgir sobre ese caso en puntual, de las denuncias que ellos han estado realizando a través de las redes sociales. Tenemos, por ejemplo, las declaraciones de la subsecretaria, si es que es posible escuchar parte de esas declaraciones, donde ella aborda en general la situación de las fiestas clandestinas, los encuentros. Y hay que recordar que cuando las personas se exponen a algún tipo de encuentro como este, hay también multas de por medio, ya sea en sectores abiertos o también en sectores cerrados, donde incluso las multas, ya hemos conocido, han sido bastante millonarias en algunos casos de personas que han participado en estos hechos. Vamos a revisar entonces las declaraciones que ha entregado la autoridad durante esta mañana refiriéndose a estos distintos casos en puntual, a este encuentro que fue registrado por personas y que fue subido a redes sociales en este encuentro ocurrido en Paseo Bulbas. Creemos que es tremendamente importante que, obviamente, se sigan respetando las medidas sanitarias. Estamos en pandemia, nosotros vemos que todavía tenemos casos activos en las distintas comunas, en las distintas regiones. Tenemos comunas que todavía están en cuarentena, tenemos comunas que están en transición, por lo tanto, hay personas que tienen restricción de movilidad y estas situaciones particulares que ocurren y que son fiscalizadas por la Ceremi y que son fiscalizadas por carabineros y que también son denunciadas por la población. Y eso nos parece tremendamente positivo, pero obviamente nos parece que es intolerable que sigan ocurriendo estos hechos sabiendo lo que ha ocurrido durante todo el año en nuestro país. Todo un procedimiento como tal que las autoridades tienen que indagar para ver responsabilidades, porque por un lado están estos encuentros, hay que ver también si es que se tratarían de alguna especie de encuentros convocados, de encuentros de baile, porque la tónica también se repite, son a ciertas horas de la noche, sobre todo también los viernes, por ejemplo, donde se aglomeran una mayor cantidad de personas pero que van a ese sector a bailar, por ejemplo, pero los vecinos también están denunciando estas distintas fiestas por los ruidos que se generan en horas de la noche y también ellos acusan que hay venta de alcohol, por ejemplo, o de otro tipo de drogas. Lo cierto es que es una situación muy compleja que las autoridades van a tener que tomar y hay que ver también qué tipo de fiscalizaciones se pueden adoptar, porque tenemos por un lado, para contextualizar, la fiesta o este encuentro que se realiza en Paseo Bulnes, pero por otro lado también, tenemos que esto se realiza a pasos del Palacio de la Moneda, muy cerca del Palacio de la Moneda, donde hay un fuerte contingente también policial por estar reguardando ese recinto presidencial. Sin embargo, de igual manera, vecinos han estado realizando la alerta a carabineros, a las policías con el fin de que exista mayor fiscalización en ese sector y así evitar de una vez por todas este tipo de encuentros que no solamente puede poner en peligro la seguridad o la salud de las personas, sino que también de los propios residentes, quienes son los que están más preocupados por estos hechos. De hecho, los quiero dejar, si podemos, con un poco del ambiente de las distintas fiestas que se han estado generando en ese sector y que los vecinos han estado denunciando. Hoy está parte del ambiente que fue captado por personas, vecinos y también los propios participantes de estos distintos encuentros que han estado ahí en ese punto. En particular, esto ocurrió durante la jornada de ayer, pero vecinos aseguran que no es primera vez que se reportan encuentros de personas en ese punto de la capital. Paseo Bulnes, un punto muy transitado, casco histórico de la región metropolitana, a Paso de la Moneda, donde hay fiscalizaciones, pero que de igual manera vecinos aseguran que se han estado registrando estos distintos hechos. Ya ha hablado de la autoridad, vamos a estar muy pendientes a las declaraciones que puedan entregar otro tipo de autoridades, vecinos, por ejemplo, la redacción que puedan tener ellos, porque ellos están solicitando que estos encuentros terminen de una vez por todas, que finalicen, porque ponen en peligro no solamente la seguridad y la salud de los participantes, sino que también de los propios vecinos. Por cierto, más antecedentes de estas y otras noticias vamos a tener en nuestra edición central de 24 horas y muy atentos también a los distintos procedimientos policiales que les estuvimos contando al comienzo. Vamos a estar muy atentos también al estado de salud de la mujer que resultó herida en las distintas manifestaciones ahí en el sector de Plaza. Va a quedar. Bien, Rodrigo Pérez.